Hola chavales bienvenido a un videito más para Black Clover Mobile y bueno quería enseñaros el tema porque hemos estado probando en directo y demás con el tema pre descarga y resulta que aparte de ser día que van a salir JP y Corea simultáneamente por lo que hemos visto vale que lo veréis en pantalla la versión coreana empieza seis horas antes que pasa en la hora que yo puesto en twitter vale y lo que veréis al final del directo que os pondré el cartelito lo que empezaremos el string y demás que cuando sale empieza seis horas antes y la japonesa sale seis horas después que quiere decir esto normalmente siempre los juegos coreanos y los juegos japoneses tienen una hora de salida no ya hemos visto el ultra impact que salía a cinco la mañana cosa que sale el Black Clover en Japón a esa hora y la coreana bueno los reinicios son a las once cosa que sale a las once pues que tienen unos horarios no salen el mismo día pero seis horas más tarde por lo que nosotros en el directo estaremos jugando a la coreana esas seis horas y esas seis horas va a ser coger experiencia para las japonesas poder analizar algún personaje en el salido esas cositas y darle cañita ahora bien temas de vpn hemos estado experimentando que tanto Corea como JP te hace falta vpn te va a hacer falta para jugar de momento no lo sabemos por lo que hemos estado probando cuando entras a la hora de elegir una cuenta no ya sea google tíos o invitado te dice que no estáis por él en tu región pero si tú ponen vpn entras que ahora lo vamos a hacer vale para que lo veáis y te logueas si tú cierras o sea cuando cuando tú te logueas te va a pedir una descarga de datos de 900 mega cosas así un giga vamos pero si tú cierras desactivas vpn y vuelves a abrir y te sale otra vez la descarga de datos porque ya logueado previamente puedes descargártelo sin vpn qué quiere decir esto o sea no me ha pedido más vpn me lo pedirá después en lo que no sabemos hasta que empecemos no que obviamente estaremos en directo probando y demás aquí con ustedes os diré también la vpn que yo he usado que la que contra google play que literalmente va bien es gratis vale que es esta de vpn punto la que cuando tú coges entra en google play pones vpn vale es literalmente de bueno de lo que te sale aquí vale la que te sale aquí vpn punto la que la que está probando y va bastante decente así que bueno vamos a probar para que vosotros veáis cómo va esto está la versión japonesa vale recordar que la japonesa y la coreana no puede tenerla instalada al mismo tiempo o sea cuando tú instalas uno cuando vaya a instalar la otra te dice que error así que si quiere instalar yo tengo dos instancias en un blue stack en uno tengo coreano y la otra tengo jp vale que las tengo instaladas para que no tenga la misma instancia y no no caen conflictos así que ahora entraré me dirá lo típico no de aceptar los términos tal tal le das a que si te sale aquí que está bueno la hora que está de mantenimiento y aquí te va a salir el tema del logueo vale cuando le dejas que es login te va a salir quiero loguearte vas a entrar como invitado puedes perder los datos etcétera etcétera y te va a salir esto esto de aquí significa que no está disponible en tu región cuando le das de reiniciar vale bueno te lleva a que es lo bien otra vez por lo que si nosotros vamos aquí ponemos vpn imagino que tendré que reiniciar la aplicación pero ahora cogemos y seleccionamos japón de hecho japón también funciona para la coreana vale o sea que lo está probando y japón si funciona el vpn de japón funciona tanto para coreana como japón de aquí le dejas a conectar vale haciendo pin tal tal conectar conecta 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 vale aquí parece que está conectado estoy en configuración conectado vale y ahora en teoría si le damos al logueo del juego para dentro y bueno parece ser que haya entrado vale una vez que ya logueado te va a pedir la descarga de datos vale ahora vale iría muy lento por el vpn así que lo suyo sería desconectarlo simplemente desconectamos vale está desconectado vpn entramos al juego y no debería haber problema esperamos que se ha quedado ahí como cargando por el tema de la descarga porque está detectando el internet vale si no si se os queda así simplemente reiniciar la aplicación vale simplemente hacéis esto con de abrirlo y ahora sin vpn y ya podría descargar los datos perfectamente os saldrá el tutorial vale de pegar todo el rey mago contra el demonio etcétera etcétera y lo probáis vaya a tener un pequeño tutorial de plan cómo se ven las habilidades las animación y tal que lo vamos a ver aquí en el vídeo y te saldrán las horas de la bueno la que habéis visto al principio del vídeo del tema de la apertura no aquí bueno ya sin vpn te pide la descarga de datos y vamos a ver el tema de del prólogo que ya hemos visto en él también en la página oficial pero bueno manejando el rey mago bueno aquí los pone veis aquí la descarga de datos que va bastante bien para bastante rápido voy a dar un poquito más de volumen a esto y aquí te empieza a contar lo que es el prólogo no para que lo veáis la verdad que es una experiencia en jugar al jueguito vemos prácticamente va a terminar la descarga ya y aquí vemos ya empieza el tema gameplay no de tutorial para que veáis se ve espectacular ya lleva la descarga la mitad me resulta curioso que sea un giga de descarga del juego y un giga dentro del juego o sea dos gigas más o menos imagino que a la hora de entrar al servidor te descargará más no vale aquí vemos ya el tema gameplay de más y bueno te dice que el clic aquí para que vaya viendo las habilidades y demás es una maravilla y sobre todo en japonés con la voz en japonés que lo ocurre de vale ahora nos tirará la útil bueno nos pega y después nos tira la útil de hecho me he hecho ya cinco o seis veces el tutorial porque es una burrada como se ve vale nos tira la ulti vale el tema velocidades que le toca al demonio que maravilla aquí ganitas de empezar a jugarlo ya aquí con la herramienta mágica para absorber el poder para los que hayáis visto la serie revivirlo está muy guay el que no lo hayáis visto lo veréis y diréis ostias que guapo y bueno y ahora tendré que tirar la ulti vale esto que está aquí que por lo visto esto lo han cambiado la beta costaba 10 10 de 10 y aquí ahora vale 8 de 8 vale eso es algo que han cambiado de la beta aquí también importante y bueno tiramos la ulti que veréis qué pasada qué maravilla cómo se ve el gameplay eso es así en game no sólo porque sea el tutorial y la música y todo qué locura qué maravilla atravesado y aquí termina el tutorial vale aquí esto por lo visto que estaba bueno lo del principio no que está la sister lily contándole a yuno y hasta la historia del primer rey mago y como derrotó al demonio y los enanos cabezones que locura que ganitas el rey mago y aquí terminaría lo que es el tema tutorial no ahora te salen como imagen y demás por si quieres quedarlo y te sale ya directamente el contador para que para que lo sepáis prácticamente esto lo del pero lo bueno que hay en la en la web y demás con la cróvera o ccoo que hay bana no va a la foto y no ok majo te y y y y y y maravilla y y y y Y aquí ya sale, bueno, el tema de las imágenes Para que vayas viendo Cómo han ido creciendo los niños Un poquito la historia más, ¿no? Del prólogo y demás Aquí cómo entran a Asta Y bueno, aquí en la selección de Grimorio Que ahí es donde continuaría, ¿no? Ya el juego Y si le damos a Skip Te dice, ¿quieres equipear esto? Sí Y ya aquí no te dejaría pasar más Y te pasaría directamente A lo que es la pantalla de El tiempo que queda, ¿no? Como ve aquí La hora japonesa Que son seis horitas más Y listo, ¿vale? Así que bueno, dejaré en pantalla El horario de salida prácticamente es coreano Pero yo estaré en directo Así que en esas horas que estés De la coreana hasta la japonesa Estaremos probando cositas Viendo los personajes y demás Y aparte revisando cosas, ¿no? Para que todo el mundo sepamos Más o menos cómo funciona Y la japonesa más o menos Tengamos una idea Y a la hora de cuando llegue global Pues bueno, vamos todos preparados Así que nada más Lo que he dicho Para que lo hagáis bastante bien El tema de lo del VPN El VPN que yo estoy usando El VPN.Lad Que está en Google Play Que lo podéis descargar perfectamente Y nada más Solo a esperar Que salga ya el jueguito Dicho esto Espero que les haya gustado Que haya servido la información Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Cualquier duda que tengáis En los comentarios Estaréis respondiendo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!